¡Séñal directa! Justamente conociendo los cuatro tipos de temperamento, ahí vas a encontrar la descripción de cada uno de ellos, pues teniendo conciencia de esto, puedes lograr tener mejores relaciones personales. Esto se puede manifestar justamente en tu familia, puede ayudarte en el ambiente escolar, pero también en el laboral. Digamos que conociendo y teniendo conciencia de estos temperamentos, podemos como fin último podernos aceptar tal cual somos y aceptar a nuestro entorno. ¿Qué viene con la aceptación? Con la aceptación viene mayor empatía y mayor respeto hacia nuestro entorno, hacia nosotros mismos o nosotras mismas y con ello mayor armonía en nuestras relaciones personales. Como te darás cuenta, en este libro vas a encontrar la posibilidad de mejorar tus relaciones, puesto que estos temperamentos se manifiestan, no solamente en momentos de estrés, sino también en momentos de esparcimiento y diversión. Como podrás darte cuenta también, este libro no solamente le puede servir a niños, a niñas, sino también a cada persona que pueda abrir el libro y leer sus páginas y ver sus imágenes. Mi finalidad con esto es que se imaginen, que disfruten su lectura, por supuesto, pero que también imaginen un mundo en donde las relaciones humanas serían muy diferentes si todos estos conocimientos lo tuviéramos en cada hogar, en cada escuela y en cada ambiente laboral. Señal directa